Muy buenas a todos, peñitas, estamos en Insurgency, un videojuego que se subió hace tiempo en su versión alfa al canal, y ya es juego oficial, el precio más o menos está sobre los 12 euros en Steam, y si no lo podéis comprar en G2Play o Fast2Play a un precio más económico. Bueno, la modalidad de juego que estamos jugando ahora, el dominio, hay que capturar las zonas para poder avanzar con el equipo, y ya sabéis, es un juego aquí muy despacito y muy táctico, porque enseguida nos pueden matar. Me acabo de librar de esa muerte, no sé cómo. Vamos a captar a ver si sale de esa de ahí. ¡Suscríbete al canal! No veo a nadie por ahí, ¿tú dónde estás, Morjá? Yo estoy en el otro lado. ¡Suscríbete al canal! Madre mierda, tío, me ha pillado. Yo no sé quién lo he matado, tío. Vamos a intentar cambiar esto. Support, Breacher. Modificar el kit. Holy Shot. Vale, está. Bueno, como veis, se pueden modificar todas las armas. No es como Battlefield, que hay médico en ese sentido, support, tal. Sí que hay support, pero no suelta munición, simplemente son como roles de cada uno de los equipos, dependiendo de las armas que lleven cada uno de ellos. Pero bueno, lo que me gusta es que todas las armas son modificables. Te puedes bajar del workshop, que lo han incluido hace unas semanas, skins creados por jugadores online. Tengo un francotirador que me está reventando el OJT. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si, se puede ir a ver, ¿no? Para ver como jugáis. Están entrando por los hangares, ¿eh? Va, pues, voy ahora, ¿vale? Ok. Lo que no sé, bueno... Eso, no sabes qué... Si, si, pásate, pásate. ¿Qué? Vale, te llama cuando esté en la puerta. Venga, venga. Ahora, gracias. Ahora. Ahora. Cuidado, el hangar ha criado uno, ¿eh? Vale, vamos a poner biográfica. Mientras más personas vayan matando en la partida, más cosas puedes ir metiéndole a las armas. O sea, al principio seguramente os deje poner, pues, una mira telescópica y nada más. Y mientras más gente vaya matando, más cosas puedes implementar a los... A ver, es un juego muy recomendado para la gente que le gusta jugar más. Headshot. Oh, no me lo puedo creer que le he metido un headshot. Por favor. Tu me portas toda la polla. Estaba en el coche ahí, ¿eh? Qué tal. No he metido un headshot a través de la puerta, tu me portas toda la polla. Estaba en el coche ahí Yo estoy cubriendo los callejones de la derecha del responde nuestro ¡Uy! El periódico Yo no estoy contigo en el bando Venga, hambre, tío Está gitano con el RPG ¿Has sido tú? No, no, no Pero lo he visto como te ha llegado ¿Te tenía ya tiro? Bueno, gentecilla Habéis visto un poquito lo que es Insurgency Si queréis uniros o jugar algún día Una partidita en streaming, ya sabéis Lo ponéis y jugamos una partidita Hasta la próxima Espero que os haya gustado Like y suscribiros Y si queréis más información Poner un comentario que os lo contesto ¡Chao, chao!